Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Diana y les doy la bienvenida a este jueves en vivo de escena. Si es la primera vez que nos estás viendo, pues bienvenido. Somos una escuela de alto rendimiento enfocada 100% en animación y en ilustración aquí en la Ciudad de México, pero tenemos estudiantes de toda Latinoamérica. Si te interesa estudiar algún curso, diplomado, especialidad o licenciatura como ilustración y concept art o modelado y animación 3D, te invito a que conozcas nuestro plan de estudio. Y, por cierto, el último examen de admisión a licenciatura es el 22 de agosto, porque iniciamos licenciatura en septiembre. Y bueno, hoy los invitamos a que nos acompañen a descubrir el interesante universo del concept art en este live con un increíble artista. Él es Juan Pablo Roldán, artista conceptual colombiano de películas y de videojuegos triple A. Les cuento un poco sobre el background de Juan Pablo. Él trabajó en la segunda temporada de la serie de Netflix, Love, Dead and Robots, en la película Bloodshot, y en videojuegos como Demon's Souls, Scavengers y Destiny, entre otros. Además, ha trabajado con múltiples estudios como Square Enix, Midwinter Entertainment, Blue Point Games, Blur Studio, Ubisoft y entre otros. Así que demos la bienvenida y muchos aplausos virtuales a Juan Pablo. Hola. Hola, Juan Pablo. Creo que no te escuchamos. ¿Ahora? ¿Listos? Ahora, ya, listo, súper. Hola. Pues, bienvenido. Muchas gracias. Contentísimo de estar acá con ustedes. Compartiendo, claro que sí. Bueno, ya les comentaba, los chicos, un poco de tu biografía, pero no sé si tú quieres complementar algo más. Bueno, claro. No, pues, primero que todo, gracias a todos los que están conectados hoy. Pues, para mí es un placer estar aquí con ustedes, poder compartir un poco de mi experiencia como artista concept. Entonces, también esperando que el demo que vamos a hacer hoy, pues, les pueda resolver algunas inquietudes o les pueda servir si ya están trabajando como artistas o están comenzando, etc. Sí, trabajo como artista conceptual hace ya, como profesional, hace más o menos 6 años. Empecé hace más o menos 8 o 9. Lo que mencionas es correcto, los proyectos recientes en los que he estado han sido Love, Dead and Robots, la segunda temporada que se está trabajando. Estoy trabajando con Blur Studios, que ellos son los que están encargados de esta serie. Y, nada, The Scavengers, que es un juego muy, muy grande que va a salir, con el que he venido trabajando hace años. También con Demon's Souls, el remake tan esperado, tan, tan, estuvo por tantos años en misterio de si se estaba haciendo, no se estaba haciendo, si iban a hacer remake o remaster. Y, pues, nada, hoy, ahora, hace poco, con el lanzamiento de Sony, de su nueva consola y de los juegos que se vienen, se hizo el anuncio. Muy contento de haber estado en ese proyecto. De hecho, todavía estoy trabajando con Bluepoint y con Sony en ese videojuego. También Bloodshot, la película, con Dave Wilson, que es uno de los directores generales de Blur Studios, con él. Empecé trabajando en Halo Wars, trabajé con él en los trailers de Destiny y, paralelo a eso, he venido trabajando con él en tres películas. Por ahora, solo les puedo hablar de Blucio, pues, que ya se lanzó. Y, pues, nada, otros proyectos que están caminando y, nada, feliz de compartir en serio hoy con ustedes todo lo que quieras saber. No, pues, gracias a ti por aceptarnos la invitación. Y, bueno, ¿qué nos vas a compartir en este live, Platícanos? Bueno, pues, la idea principal es que interactuemos bastante, todas las inquietudes que vayan surgiendo, que me vayan preguntando. A través de ti, pues, vamos a hacer las preguntas, poder ir respondiendo en la medida de lo posible y dentro de mi conocimiento lo que pueda compartir. Y, paralelo a eso, voy a estar haciendo uno de los estudios que me gusta hacer mucho para mantener, digamos, la dinámica del trabajo y del dibujo y todo siempre activo. Y es hacer estudios usando referencias de shots de películas. Y, pues, nada, hoy vamos a trabajar una ilustración basada en una escena de Rain of Fire, una película ya viejita, donde tuvimos dragones, que fue una película épica en su momento. Las voy a trabajar, de hecho, en esta, porque el escritor de esa película, con él ahora estoy planeando hacer, hablamos para hacer unas imágenes como en tributo a esa película, para ellos ponen en sus páginas, en sus redes, etcétera. Entonces, pues, nada, ese es un proyecto que se viene pronto y voy a aprovechar este live con ustedes como para no solo hacer una demostración, sino también mostrar más o menos cómo es el precalentamiento o los ejercicios que hago previos a un ejercicio real. Exacto. Entonces, ese es el plus como que tenemos hoy con la imagen que vamos a trabajar. Súper. Bueno, para todos los que se están uniendo, comentarles que estamos en vivo con Juan Pablo Roldán, artista conceptual de películas y de videojuegos. Entonces, espero que disfruten este en vivo, no se vayan, porque Juan Pablo nos va a compartir, pues, cosas muy interesantes. Entonces, bueno, mira, te mandan aquí saludos desde Ecuador. Ah, gracias. Ahorita los voy leyendo también. Vale, gracias, perfecto. México, Colombia, claro que algunos de acá te ubican. Muchos saludos. Bueno, entonces, cuando estés listo, si quieres, ya podemos compartir pantalla para que iniciemos. Listo, entonces me voy a desconectar dos segunditos mientras que me paso el equipo de atrás y ya vuelvo con ustedes, ¿vale? Sí, sí. Chao. Chao. Bueno, lo que decía Juan Pablo de desconectarse no es literal desconectarse, sino que como tiene el programa en su otra computadora, entonces tiene que pasarse por allá porque no tiene cámara, pero va a estar aquí ahorita en unos segundos. Pues, pues, mientras, para los que no están tan familiarizados con Escena o que es la primera vez que nos están viendo, pues, Escena nació buscando llenar una necesidad de formar una escuela de arte aquí en México, pero con un enfoque distinto. Basada en las mejores prácticas de escuelas a nivel mundial y juntando a increíbles artistas de diferentes lugares que a lo largo de tu carrera, pues, se convertirán en tus profesores. Y, claro, pues, recopilando las más geniales ideas porque Escena, bueno, algo que siempre quiso Escena fue que hubiera una oportunidad así para los estudiantes mexicanos y de habla hispana en toda Latinoamérica. Entonces, el foco de escena está en los fundamentos de arte, que son las bases para contar una historia, más allá de los aspectos técnicos. Los fundamentos de arte son importantísimos en la preparación de un estudiante porque te van a servir dentro de la industria creativa para saber expresar una idea, sea visual, escrita o animada. Y, bueno, es algo muy, muy importante. Otro punto fuerte es que enfocamos todas las materias del plan de estudio de ambas licenciaturas en generar piezas de portafolio increíbles para que cuando egreses de tu carrera tengas una pieza digna o varias piezas dignas que mostrar y puedas aplicar para cualquier estudio que tú quieras. Y, bueno, todos los artistas que han estado como invitados en estos lives no me van a dejar mentir de esta parte. Entonces, pues, los invito a que chequen nuestro sitio web para que identifiquen qué carrera va más con ustedes o algún curso, algún diplomado o alguna especialidad. Bueno, ya tenemos por aquí a Juan Pablo. Hola. Hola, hola. Súper. Listo. Voy a compartir. ¿Me escuchas bien? ¿Todo? Sí, sí, te escucho bien. Igual, ustedes, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla ahí en los comentarios de este live y se las voy pasando a Juan Pablo, ¿va? Entonces, aquí ya vemos la pantalla. Y listo. Juan Pablo, lo que quieras. Perfecto. Voy a poner aquí en mi celular a un ladito el live para estar también pendiente de todo. ¿Me escucho? Sí, dame, yo ya lo... Listo. Ya lo voy acá. Vale. Súper. Pues, listo. Listo. Dame las segunditas, termino aquí a organizar. Listo. Ok. Entonces, ¿podemos ver la pantalla? ¿Todo full? ¿Todo organizado? Listo. Sí, la vemos. Listo. Perfecto. Bueno, la película que les había hablado, Reign of Fire, aquí tengo unos shots. Esto es un 3D que encontré en internet de alguien, no sé si fue un fanart que hizo el dragón de la película, o fue concepto previo a la película, no sé muy bien, pero nos va a servir de referencia. La idea de estos estudios es, que los considero muy, muy útiles y los recomiendo bastante, es poder comenzar a interpretar, digamos, las composiciones que ya han sido estudiadas y trabajadas en las películas o puestas en escena y a su vez concentrarse un poco más en usar las imágenes como referencia. No se trata de hacer una copia como tal, sino usar estas imágenes como referencia para generar una composición similar, pero el objetivo de esto es lograr interpretar lo que estamos viendo en las imágenes a través de un sketch y luego a través del uso solamente de pinceles y colores para dejar a un lado, digamos, el uso de textura, de 3D y fotografía, que eso ya son pasos un poco más avanzados cuando se está haciendo la producción de concept art. Y lo que nos permite eso es precisamente eso, es alejarnos un poco de como toda esa información que hay de quiero hacer que se vea realista, quiero tener 3D, quiero usar fotos, sino más bien enfocarnos en fortalecer las destrezas en el dibujo como tal y en la interpretación de color, de composición, para que eso que viene después, pues lo podamos entender y aplicar mucho mejor. Listo. Entonces, bueno, voy a comenzar a trabajar y pues nada, mientras tanto voy a estar en silencio y solamente respondiendo preguntas para irme concentrando. Listo. Aquí lo que voy a tratar inicialmente es simplemente encontrar una composición rápida con... con líneas muy sencillas, sin entrar en detalles ni nada, solamente quiero encontrar como la representación de lo que estoy viendo en la imagen, tratar de simplificar, de sintetizar lo que está en la pantalla y pues nada, lograr algo que me guste, que se vea creíble desde la línea, el sketch es muy importante, que desde la línea se entienda muy bien la idea. Si el sketch no es claro, va a ser complicado que el resultado final, obviamente tengo una idea clara, ¿cierto? Entonces, pues nada, con líneas muy básicas vamos a comenzar a tratar de representar nuestro personaje principal en este caso, que es ese dragón que a mí personalmente me... con esa película me parece increíble. Gracias. 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 si tienen alguna inquietud mientras que voy construyendo el sketch bienvenida sí bueno igual y nos puedes ir contando como lo que estamos viendo en tu pantalla y así te paso también a una pregunta de dts garcía dice cómo empezaste en la industria bueno yo empecé pues yo trabajé muchos años como diseñador en agencias de publicidad cierto de hecho es muy me parece muy gracioso que bueno muy coincide mucha coincidencia que muchos de los artistas con los que he trabajado o muchos de los artistas que hoy en día son artistas conceptuales profesionales y trabajan en la industria la gran mayoría coinciden en que siempre empezaron algo en algo con que tuviera que ver con el marketing publicidad diseño etcétera y pues nada mientras que estaba trabajando como diseñador siempre y desde muy pequeño que yo sé que esto suena un poco cliché pero en serio que es muy como coincide mucho con como con la gente que trabaja en el medio de esa fascinación desde pequeño por por los videojuegos por el cine y hubo un momento en mi vida en que empecé a tener como curiosidad de bueno estoy disfrutando este juego me gusta mucho pero 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 qué es lo que hay detrás de de eso o sea quién están quién está en la quién es el equipo que crea todo esto que se inventa todos esos universos donde esa despliegue imaginativa que hay en un videojuego en una película entonces empecé como a investigar y por esa época un compañero que trabaja conmigo en una de las agencias se va a vivir a canadá y estando allá me envió un video de dos medio medio dos días uno de 22 artistas una de james spike que creo que todos han escuchado de él es un artista increíble de la industria y feng shu es una artista de singapur que ya es una leyenda en este en esta industria pues empecé a ver como los vídeos que tenían el canal de youtube y entendí lo que empecé a entender y a comprender los procesos que habían detrás de la creación de un videojuego de una película simplemente me enamoré de eso y literal desde ahí comencé a encontrar a tratar de encontrar donde estudiar donde aprender en ese momento del arte concept en latinoamérica todavía estaba muy muy crudo no encontré escuelas no encontré nada todo me tocó es por internet y coincidencialmente y por fortuna por esos días abrieron una escuela aquí en la ciudad de medellín donde vivo que se llamaba taller arte digital con enfocada en arte conceptual y me di cuenta que uno de los profesores que había trabajado en en esa escuela eduardo peña otro colombiano que también ya tiene mucha experiencia en la industria ya tiene un camino pues bastante impresionante su arte es increíble y estando cuando comencé en esa escuela me ofrecieron en ese momento por el portafolio dar clases de ilustración y pues al darme cuenta que que eduardo ya trabaja en la industria en ese momento estaba en nueva celanda trabajando en el hobbit y entender que era colombiano que me dio como esa ilusión de bueno se puede si se puede ya hay un colombiano está trabajando en esto y desde ahí creo que hasta el día de hoy nunca nunca como dudado de que todo se puede lograr y bueno ahí comenzamos a estudiar a empezar a mostrar el portafolio y los avances poco a poco en internet y nada con el tiempo empezaron a salir proyectos el nivel empezó a crecer el tipo de proyectos cada vez fue subiendo de nivel y y pues nada entonces eso fue digamos que toda esta aventura comenzó más o menos finalizando el 2011 más o menos bueno mientras que llegan más preguntas les voy contando aquí lo que estoy haciendo como observan en la pantalla estoy estableciendo basado en la referencia la composición que quiero obviamente no estoy intentando no hacer una copia exacta ya con él a medida que voy avanzando en el sketch voy buscando una configuración de la escena que me guste un poco más que no funciona un poco mejor siempre teniendo en cuenta por ejemplo una regla básica de la composición que son los tercios aquí como la pantalla de vida en estos cuatro puntos cierto y voy a tratar de que un punto de atención de la escena que de más o menos en uno de estos puntos en una de estas intersecciones cierto como donde deberíamos ubicar nuestro punto de atención o foco no tiene que ser exactamente ahí el cercano a esos puntos más o menos estoy buscando esto tenemos aquí una pregunta de sergio castañeda dice claro de sergio vale la pena comentar que también ya lo tuvimos aquí como invitado en el live platicándonos sobre sus proyectos el más reciente pues el videojuego de las of us part de 2 entonces pues mi profesor sería mi profesor acaba de terminar el curso que él tiene en cgma de 3d por 2d artist maravilloso también te los recomiendo no saben la cantidad de cosas que aprendí con él entonces nada bienvenido sergio que bueno que estás por acá en su pregunta es que tanto estás usando 3d en tus procesos actuales y dice soy tu fan desde hace mucho muchas gracias que nota pues la verdad es que yo hace un tiempito ya había empezado como a usar el 3d un tiempo atrás no mucho pero sí ha empezado a usar 3d como herramienta como base pero mi 3d era súper básico y desde que terminé el curso con 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 sergio la verdad es que en todos estos meses inclusive más o menos cuando ya lleva a la mitad del curso con sergio empecé a implementar el 3d en todos los proyectos y ahora podría decir que estoy casi en un todavía estoy aprendiendo entonces estoy casi en un 50 50 53 de 52 de a veces de hecho esta semana entregué un proyecto que prácticamente fue 70 75 por ciento todo en 3d gracias a todo ese conocimiento maravilloso que 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 obtuve ahí y la verdad es que es es el 3d cuando ya se tienen los fundamentos cuando ya se tiene entonces de digamos trabajado cuando ya tiene se tiene cierta experiencia con cosas básicas y fundamentos como la composición el color el 3d se vuelve una herramienta maravilloso y hoy en día en la industria es es casi que una obligación entre comillas tener conocimientos de 3d porque a la hora de la de en el pipeline la producción pues te da una cantidad de herramientas y facilidades para generar ideas y entregar mucha más información de la que se entrega cuando se está trabajando solo en 2d digamos a los directores y entonces eso es maravilloso entonces sí creo que cada vez lo uso más y estoy muy seguro que cada vez lo voy a usar más o sea es maravilloso super aquí nos pregunta m h ram dice hola que consideras que es lo más importante al comenzar una pieza de concept art bueno lo más importante siempre va a ser tener la idea muy clara de lo que se quiere cierto no es no esperar esto es un consejo que se los doy en serio es nunca intentar esperar qué qué lo que necesitas resolver lo que el cliente te está pidiendo lo que sea lo resuelvas a través de software o lo resuelvas a través de empezar a jugar y a ver y a ver qué me sale no lo importante es tener una muy buena idea de cuál es el objetivo de la imagen que es lo que quieres comunicar a través de esa imagen cuál es el problema que se debe resolver con esa imagen y ya cuando eso está claro recomiendo siempre esto que estamos haciendo siempre empezar con es que es bocetar puede ser a mano puede ser digital siempre una exploración reunir referencias si es si es un trabajo para un videojuego empaparse mucho de lo que el estudio quiere transmitir a través de ese videojuego si es una película leerse el script completo estar muy de la mano con el director con los directores de arte nunca quedarse con las dudas pues a la hora de trabajar y ya esa es la parte importante o sea claridad en la idea claridad en lo que se quiere comunicar y ya de ahí comenzará a ponerla en los pinceles sobre sobre papel pero en la misma pues a trabajar cierta comenzar con el sketch que primero yo lo vea en mi cabeza y luego comenzar obviamente ya al tener la idea clara a medida que se va empezando a avanzar en los sketch en todo pues vamos a encontrar sorpresas en el camino que nos van a ayudar a mejorar lo que estamos comunicando etcétera pero si primordial planeación mucha investigación reunir muchas referencias entender cómo les digo muy bien la idea entonces básicamente eso es lo principal bien ricardo cardona díaz dice juampa donde encuentras la inspiración para piezas tan brutales ricardo es un gran amigo parte de mi familia la inspiración la inspiración siempre creo que está alrededor siempre la tenemos en todo en la naturaleza en de hecho en una conversación con amigos sin embargo en cuanto al arte conceptual y para generar este tipo de piezas o en esta industria hay que en serio hay que ser un fan del cine de los videojuegos de los libros yo siempre recomiendo según el tópico con el tópico con el tópico con el tópico con el que me sienta más identificado si es con el género de la fantasía o con el género de la ciencia ficción según eso leer bastante mucho la lectura es impresionante mucho la lectura es impresionante es súper importante para esto y tener también claridad en cuanto a qué me gusta más los videojuegos más el cine y pues nada usar todo eso como como referencia como referencia siempre ahí está la inspiración y creo que es algo que siempre se va a repetir y todos los diseñadores lo van a decir es la naturaleza es vital para en la naturaleza encontramos toda la inspiración toda toda ahí nace absolutamente todo entonces eso es para bueno pues justo ahorita que decías de libros prenda dice que si recomiendas algún libro o autor que estudiar para mejorar el dibujo bueno para mejorar el dibujo bueno pues es que hay ya en cuanto a mejorar el dibujo creo que si soy honesto no hay libro que funcione sin la práctica y para mí si es para mejorar el dibujo vuelvo y les digo es si quieres ser antiseñor de personajes es que no necesitas ningún libro necesitas es empezar a dibujar anatomía ya eso es todo salir sentarse en un parque con un sketchbook ver la gente observarla y dibujarla tal cual así asistir a clases de dibujos de anatómicos hacer desnudos en vivo y ese tipo de de prácticas bien importante si es así si quieres artista de environment lo que lo que recomiendo es también pintar dibujar y tratar de interpretar el mundo como tal tratar de hacer estudios de paisajes esa parte pues creo que es lo que lo que más se debe hacer yo lo digo porque cuando yo empecé en esa época como les contaba ahora que no no había en escuelas ni nada de eso lo que y por la facilidad del internet en alguna de alguna manera me abrumé porque me llené de tutoriales me llené de libros me llené de pdf nos decían una cosa que me recomendaban otra y con el tiempo me di cuenta que el aprendizaje fluye mucho más cuando se hace con información mucho más básica y literal intentando interpretar la naturaleza o sea esa parte libros que les recomiendo les voy a recomendar el mismo que me recomendó sergio que se llama visión es un libro ahora yo les yo te dejo el link y te comparto para que lo puedan te lo puedan conseguir ese libro para mí han sido maravilloso porque refuerza mucho los fundamentos que en concept art son vitales que son la composición los valores la tonalidad el el mood en las imágenes la emoción como transmitir esas emociones entonces creo que es un libro que se que es todo artista debería tener una biblioteca y aparte de eso como les digo siempre hice los fundamentos si quieres ser artista de personajes estudiar mucha anatomía mucha sin cansancio y si es environment pues paisajismo sin embargo yo creo que un artista conceptual siempre debería tener los dos ángulos tanto la anatomía como el paisajismo porque eso va a dar una versatilidad pues grandísima a la hora de resolver problemas si justo cuando te conectaste en tu otra pantalla les comentaba a los chicos que bueno aquí en escena algo súper importante en lo que enfocamos el plan de estudios son los fundamentos porque más allá de lo técnico o sea de las tecnologías pues cambian los software se actualizan y todo pero tener las bases artísticas artísticas es pues de gran ayuda no porque como tú dices es anatomía composición y la práctica igual no mira eso es para mí eso es fundamental o sea antes que aprender un software antes que aprender herramientas digitales yo lo que recomiendo siempre son los fundamentos si si en vez de disculpa si en vez de pensamos en que no me enfoco al principio en no pensar en querer tener una imagen como esta una imagen terminada llena de detalles y full render y más bien me concentro en entender la anatomía en entender el color en entender la luz en entenderlas como funciona una buena composición cuando tenga toda esa información reunida en el momento en que ya quiere hacer concept profesional y quiere usar herramientas el camino va a ser mucho más fácil va a ser mucho más sencillo pero si empezamos saltándonos de saltándonos esos pasos va a ser una un recorrido muy muy frustrante bueno aquí les quiero compartir algo ya voy a comenzar a añadir color a la escena como observan toda la escena es muy fría tenemos coles tonos muy azules con el contraste de estas zonas de fuego aquí en la en la imagen entonces un tip que les doy por ejemplo para abordar este tipo de escenas es comenzar con el color opuesto entonces aquí tenemos azules voy a comenzar con un tono un poco más rojizo más cálido y con eso es que voy a empezar a cubrir el fondo de la escena esto lo que nos va a ayudar es que cuando empecemos a renderizar ya con los colores originales o los colores pues más o menos cercanos a la referencia digamos que de fondo nos van a quedar ciertos tonos y ciertos colores que nos va a generar más vibración en la en la imagen final cierto que si yo comenzara de una vez a trabajar con sombras oscuras y tonos azules al final voy a empezar a notar que la imagen todo el tiempo se me siente monótono y no entiendo por qué y es precisamente porque las sombras en el mundo real no sólo son azules no estamos contaminados de mucho color y esto ayuda de alguna manera a simular un poco esa esa realidad y nos va a añadir digamos más vamos a tener una imagen final un poco más dinámica cierto entonces vamos a añadir por ahora esto como observan en el sketch ya no me fui a a ningún detalle simplemente insinuaciones de dónde va a estar el personaje el dragón es líneas voy a hacer un acercamiento para que sean muy básico de lo que estamos tratando de encontrar cierto no hay que preocuparse mucho por el detalle en este punto un tip básico es siempre empezar por las por las formas y las grandes siempre de mayor a menor esa es como una de las de las claves aquí para esta imagen voy a empezar a tomar un poco voy a saturar un poco la imagen voy a organizar un poquito la imagen de referencia la quiero saturar un poco para que la imagen y al final que también con un poco más de información de color esto no me lo han preguntado pero en muchas ocasiones cuando daba clases algo me preguntaban si usar el color y que era era bien o no miren la verdad esto es un estudio si están empezando úsenlo no pasa nada con el tiempo de tanto usarlo el mismo color pique nos va a enseñar nos va a ir puliendo el sentido y la percepción del color entonces ya más adelante de hecho vamos a poder de una vez elegir aquí en la en la en la rueda de color sin necesidad de usar el color pique pero no tengan miedo de usar o sea no pasa nada por ahora voy a empezar a establecer digamos las zonas más oscuras de la escena o menos dónde voy a tener los contrastes o ups entonces en el sketch es que se va a tener limpio o bloquearlo aquí en el sketch les recomiendo siempre poner un candadito para que no les pase lo que me acaba de ocurrir que empezamos a dibujar en la línea y se nos pierde entonces va a tener aquí muy rápido las días oscuras de la escena nos pregunta enrique pérez que si te has adentrado al proceso de diseño de personajes hola enrique de hecho en casi que todos los últimos proyectos que he trabajado me ha tocado bastante trabajo de personajes sobre todo en scavengers en este año estuve como artista environment al principio luego como key artist y trabajé casi seis meses como diseñador de personajes ha sido un proceso es un proceso más complicado no es muy fuerte pero me gusta me gusta porque aprender anatomía y aprender a crear personajes es maravilloso y en serio que pues impulsa muchísimo el nivel artístico cierto yo tengo una yo trabajo con con sandra que es una amiga que es diseñadora de personajes ella ha participado conmigo en muchos proyectos me ayuda con muchas cosas ella es una experta pues en personajes sabe muchísimo y cuando estoy cuando recibo proyectos donde voy a tener que digamos trabajar personajes tengo la fortuna de que pueda soportar mucho en ella me asesora mucho me ayuda con muchas cosas entonces porque si es un tema más complicado es un tema que como les digo no ha sido lo que me especializado hoy por hoy y puedo decir que trabajó un 40 por ciento personajes un 60 haciendo que visual en los proyectos pero sí definitivamente sí con el tiempo como por eso les dije en el principio si un artista conceptual es mejor que tenga esos dos conocimientos tanto la anatomía como la parte de ambientes porque eso va a dar versatilidad y pues nada el día que llegue un cliente y te pregunte pues vas a poder recibir el trabajo y no tener que decir como no busque otra persona porque no lo sé hacer pero no estoy seguro entonces también es como tener eso para abrir digamos más posibilidades a la hora de encontrar trabajo y ahorita que tocas el tema de trabajo que tan complicado fue entrar como artista conceptual en una de estas grandes compañías que en las que tú has trabajado mira pues al principio es complejo o sea yo no voy a decir que que no nada aprendes hacer imágenes que se vean bonitas y listo no el proceso inicial es difícil a mí personalmente lo que me sirvió fue la constancia de estar actualizando y mejorando y siendo muy autocrítico con con los portafolios cierto siempre busqué nunca me conformaba digamos con una imagen que terminaba y ya la quería publicar sino que siempre estaba en búsqueda de comparar con los artistas que admiraba con los artistas que seguía con los estudios en los que soñaba trabajar y digamos que cada que terminaba una imagen antes de publicar lo que siempre tratando de ser muy honesto con conmigo mismo y con ser muy autocrítico siempre buscaba como bueno esta imagen se podría ver como algo que el estudio hace funcionaría para este estudio al principio la respuesta generalmente era no era no de aquí todavía falta todavía pero eso digamos que esa autocrítica y esa esa insistencia en querer hacerlo cada vez mejor cada vez mejor cada vez que se viera más cercano a lo que yo veía en la industria lo que veía los artistas que seguía pues nada me ponían constante una constante búsqueda de mejorar siempre retos mientras que en el proceso pues creativo y eso con el tiempo empezó a generar un ruido obviamente también siendo muy consciente del buen uso que hay que darle a las redes sociales de tener una buena comunicación de entender que llegar solo aquí es muy lejos entonces hacer tratar de hacer buenos contactos de estar muy pendiente de la industria de los lanzamientos yo en esa época no me perdía por ejemplo los lanzamientos de los de las consolas y los videojuegos lo que se venía esta unidad por las noticias porque eso te da pautas para decir bueno se viene digamos para el próximo año con la nueva generación veo que el 70% de los trailers o no sé de los lanzamientos están muy enfocados digamos a la fantasía entonces es como son temas como que van cogiendo fuerza y ahí es donde uno en ese momento estratégicamente lo que empiezas a hacer son imágenes que sean como alusivas a esos temas y empezar a publicar de hecho ya venía trabajando con algunos estudios pequeños estudios indie y un día me di cuenta que se venía por ahí entre en algunas noticias que venía el lanzamiento de Halo Wars 2 y a mí el juego yo Halo la verdad vine a jugar y experimentar después de que empecé a trabajar con ellos por conocer pero lo que siempre me fascinó de Halo fueron las visuales, los trailers, las cinemáticas, todo eso me parecía brutal y precisamente por esa época entonces me concentré en hacer un par de imágenes que eran usadas como referencia a ese universo no fanart sino una interpretación como de eso y precisamente un día recibo un correo de una de las productoras de Blur Studios preguntándome precisamente por una imagen que había acabado de publicar diciéndome que Dave Wilson la había visto que esa imagen hacía match con lo que estaban buscando, que se me interesaba trabajar y ahí empezó una historia con Blur Studios entonces también eso hay que tenerlo muy presente, es saber dónde quiero trabajar, en qué proyecto me gustaría trabajar estar muy pendiente de las redes, de las noticias y tratar de mantener el portafolio haciendo match con esos estudios eso es bien importante Sí, como bien lo comentas, el portafolio creo que es la carta de presentación de un artista entonces tienes que pues trabajarlo bien, algo que hacemos aquí en la escuela es que todas las matrías están enfocadas en generar una pieza de portafolio buena para que cuando terminen los chicos y egresen de su carrera pues ya tengan esas piezas súper increíbles que pueden mostrar en el estudio que quieran aplicar y como dices estar actualizados, estar pendientes de la industria, de los lanzamientos, del área en la que se quieren desenvolver Sí, correcto y en serio es muy importante la autocrítica y tratar en la medida de lo posible de contactar con personas que te puedan dar algunos tips asistir todo lo que se pueda a eventos de arte yo recomiendo mucho visitar museos, estudiar mucho antiguos maestros entender cuál ha sido la inspiración de esos personajes, de esos maestros pues históricamente qué los motivaba, qué los inspiraba, qué los llevó a aprender lo que aprendían, pues cómo fue su proceso, etc. y sí, estar muy pendiente de la industria, muy pendiente de qué se está haciendo y nuevamente la autocrítica, entender que al principio es difícil a mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando daba clases que estaban alumnos que me entregan trabajo, yo les decía, bueno, vamos bien, pero que falta decirlo y me decían, pero es que a mí me gusta así, yo le doy bien ese tipo de actitud, digamos, que aquí no ayuda mucho no es positivo, si alguien con más experiencia te dice hey, creo que puedes mejorar esto, hay que estar pendiente de esto o falta practicar esto, es tratar de absorber lo mejor de esa información aplicarla, ser muy humilde al inicio con el aprendizaje entender que esto no es algo que se aprenda rápido y entender que generalmente con el tiempo uno se da cuenta que hace falta una vida o más para poder llegar a dominar un arte pero pues obviamente con el tiempo se puede llegar a un nivel donde ya uno puede atraer como profesional entonces, nada, la autocrítica es vital Sí, es que cuando eres joven, pues tienes miedo, ¿no? a la crítica, a esconder tu arte porque a lo mejor piensas que no es lo suficientemente buena para mostrar, pero como dices, pues intentarlo aprender de los consejos que te den los profesores o otras personas que están cercanas a ti porque si nunca sacas esa pieza, pues cómo vas a ver que es buena o mala Correcto, exacto es recibir toda esa información aplicarla de la mejor manera y, por supuesto, exponer el trabajo o sea, mostrarlo mostrarlo a veces, así no se esté muy seguro de lo que se quiere mostrar es mostrarlo, recibir feedback si el feedback es positivo, pues muy bien, eso nos da digamos pautas de que vamos a un buen camino si es negativo, si algún profesional de la industria te dice que que hay que mejorar si lo otro es recibir eso con humildad absorber la mejor de eso y nada, mejorar mejorar constantemente es como el ideal Súper Bueno, aquí hay varias preguntas de personas que están interesadas sobre si trabajas in-house en los estudios o freelancer desde Colombia y en dado caso, cómo ha sido el proceso de los trámites de visa o sea, porque dicen que es algo que no que no muchos artistas suelen decir ¿no? y en este caso que pues tú eres un artista como internacional les interesa como este tema Bueno, no yo la verdad siempre he trabajado como freelance sí he viajado a participar en algunos proyectos pero han sido viajes temporales generalmente siempre desde el estudio freelance elegí ser freelance porque porque cuando trabajé como artista cuando trabajé como diseñador en agencia yo disfruté mucho digamos de esos años y todo pero con el tiempo empecé a sentir que bueno, ya han pasado muchos años llevo muchos años encerrado en una oficina a veces me cansaba de que pasaban 3, 4, 5, 6 meses, 8 meses y estaba en el mismo proyecto y eso me aburría el freelance trabajar como freelance me ha dado como la oportunidad de trabajar en distintos proyectos simultáneamente a veces es más complicado pero pero me da esa facilidad de poder participar en varias cosas distintas entonces nada siempre he trabajado freelance como les digo estuve un tiempo viajando a participar en proyectos sobre todo también a dar conferencias viajé mucho estuve en otros países pues como con ese un tiempo pero pero nada mi trabajo como profesional siempre ha sido desde mi estudio y y bueno pues las razones que las que las acabo de mencionar bueno un poco de la inquietud con lo del trámite de las visas y todo eso yo hace unos años estuve a punto de irme a trabajar en una empresa en China llegamos muy adelante con el proceso y la verdad es no es tan complicado ellos simplemente entrevistas previas me contaron si quería irme a vivir a China participar en una compañía esto y lo otro cuando en ese momento dije que sí pues la verdad fue que simplemente muy sencillo todo me llegaban documentos firma de arresto firma de esto exámenes médicos como lo mismo o sea nada nada complicado yo al final decidí no irme porque por esos días me salió todo lo que les acabo de mencionar con Halo con Dave Wilson con Blur Studios y pues era algo que tenía como un sueño entonces decidí no irme pero la verdad el proceso no en ese momento no me pareció complejo ni complicado o sea no le vi como mucho era más como la disposición del artista de viajar y pues nada estar sacar el tiempo y lo que se necesita para comenzar a hacer todo el papeleo y que es lo más demorado y ya ok oye y bueno para las personas que están uniendo y también para las que iniciaron con nosotros darle un poco de contexto cuéntanos en qué paso vas de tu ilustración bueno no aquí estoy todavía he concentrado ya hicimos pues como toda esta parte de la línea que fue el inicio aquí estoy simplemente jugando un poco con el color no estoy concentrado en los detalles no estoy concentrado en que se vea perfecto desde ya en que se vea no estoy concentrado simplemente en dejar que el pincel vaya a fluir digamos a través de las imágenes ¿cierto? a través de lo que estoy haciendo encontrando las texturas correctas encontrando digamos la sensación que quiero transmitir en este sketch referenciándome pues de esta imagen y nada en eso estoy en este momento jugando mucho con 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 los contrastes como pueden como se observa en la pantalla pues igual que en la imagen estoy tratando de conservar un fondo muy claro para que esta silueta del dragón como tal pues tenga mucha presencia haya un buen contraste etcétera y nada en eso vamos ahí nos vamos a estar un ratito solo con esto antes de comenzar a digamos a detallar un poco más super te paso una pregunta de Leo Sastre que a lo mejor va a decir que no leo su pregunta pero ya la tenía ubicada y de repente llegaron comentarios se me fue pero dice en tu último trabajo de bloodshot los props te los suministran del estudio o tú los modelas y haces un kit bash bueno precisamente para bloodshot como yo empecé con la película literal desde el pitch con el director o sea desde cero yo casi nunca recibí material o props desde el estudio lo que recibía era información de los scripts de los guiones toda la dirección de arte la hizo yo no trabajé con director de arte sino que trabajé todo con Dave con el director de la película directamente entonces yo lo que recibía constantemente era la la retroalimentación de parte de él él me envió a las referencias como quería que se viera me ponía literal una de las tareas que te ponen mucho es a ver películas a analizar otras películas similares digamos al tono que el director quiere llegar entonces nada bloodshot fue una experiencia muy enriquecedora precisamente por eso porque yo solo recibía texto 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 imágenes de referencia pero nada de props nada de ayudas de hecho al principio fue un poco complicado porque no tenían claridad de que David Diesel iba a ser el entrepasonista pues que iba a representar a bloodshot sino que pasamos como por cuatro artistas como cuatro actores primer entonces al final se complicaba un poco porque ya digamos llevamos 18 20 piezas y bueno no ya no va a ser este el actor va a ser este hay que reemplazar las caras en todos los concept entonces fue un trabajo arduo si me si me preguntan en este momento para mí trabajar en cine es un poco más frustrante o un poco más complejo que trabajar en videojuegos como tal porque los videojuegos permiten un poco más da ser un poco más digamos ver más tener más libertad creativa de alguna manera las películas ya obviamente por ser una película las películas están ya muy muy organizadas muy pensadas el director quiere su visión en todo lo que se hace sobre todo con Dave que en serio es bastante estricto entonces nada pero personalmente que prefieres videojuegos o cine yo creo que los dos me gustan mucho sin embargo últimamente he estado bastante bastante con los videojuegos y no sé cada vez me enamoro más como si eres gamer de corazón si 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 a mí me gusta mucho jugar pues obviamente ahora no lo hago con la intensidad de antes por el tiempo el trabajo y todo pero si los videojuegos y sobre todo hoy en día pues con la tecnología y con el realismo que se logran en los juegos es maravilloso para mí es prácticamente estar trabajando muchas veces casi se sintió que se trata de una película solamente que obvio los videojuegos vas a trabajar en un montón de cosas más creando props los ambientes los personajes tienen muchas más cosas que explorar y seguro de ser súper padre que trabajas en un videojuego y después cuando se lanza que la gente también lo juegue y lo veas y digas wow eso lo hice yo o sea ha de ser súper emocionante ¿no? Sí es una de las cosas que más me ha gustado que más me ha emocionado es cuando comienzas digamos a cuando te empiezan a mandar pruebas del juego y vas con los personajes caminando y empiezas a ingresar en digamos en un castillo y empiezas a ver que ese castillo toda tu creatividad tus propuestas de diseño todas están ahí cuando empiezas a encontrarte armas y cosas que tú diseñaste y las estás usando pues con el juego y eso me pareció casi la locura increíble esa parte es bien 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 bonita seguro que sí oye aquí Juan Felipe Ocampo nos escribe que tu primo Santi Roldán está cumpliendo años sí entonces pues muchas felicidades claro que sí dice que le envié saludos sí Juan Ocampo otro de mis mejores amigos Santi mi hermano del alma ya había hablado con él hoy pero pues le mando un él sabe que lo adoro le mando un feliz cumpleaños ahora más tarde vamos a hablar en todo caso pero pero me alegra mucho que estén ahí conectados y pendientes un saludo para todos super oye y por qué decidiste nos preguntan por aquí hacer el dragón nos puedes bueno ya sé que lo comentaste al principio pero para los que aproveché el momento porque precisamente Greg que fue uno de los escritores de esta película me había contactado el año pasado para para hacer como unas imágenes tributo a esa película que las quieren usar en redes y todo esto entonces hace poco volvimos a hablar y y voy a comenzar a hacer como unos concepts con este con este personaje como tal con este dragón entonces nada aproveché este live para para hacer algo que hago generalmente cuando voy a comenzar con un proyecto y es como esos precalentamientos de de hacer pintura rápida sin preocupación sin que todavía me den los lineamientos del cliente ni ni como todas las cosas de las que me voy a tener que atener más adelante sino como con la libertad de de poder simplemente jugar y explorar al principio ir conociendo el personaje ir entendiendo su anatomía entendiendo la digamos sus formas básicas etcétera entonces pues nada quise aprovechar eso y pues es un plus porque también es una forma de compartir con ustedes mi proceso creativo real con un proyecto real entonces por eso elegí el dragón super oye volviendo un poco al portafolio pregunta Rosna ¿qué otras plataformas aparte de ArtStation recomiendas para mostrar el portafolio? no pues es que la verdad si soy honesto para mí ArtStation es el top de todo a mí es el ArtStation es la la plataforma que me ha que me ha brindado casi podría decir que el 90% de todos los proyectos que he trabajado han sido gracias a ArtStation yo uso a veces yo uso a veces y uso a veces pues Facebook lo suelo ya usar pero la verdad se volvieron como redes solo para exposición pero nunca nunca como que tuve un proyecto a través de esas plataformas entonces nada la verdad ArtStation hoy en día es el top es una plataforma increíble los creadores de ArtStation mejor dicho supieron mejor dicho la sacaron del estadio porque es una plataforma que tiene de todo desde poder vender tus tutoriales desde poder vender tus cursos desde poder estudiar dentro de la plataforma también hacer tutoriales obviamente no vas a encontrar cursos pues a fondo ni completos pero algunos tutoriales que pueden servir y la exposición en este momento en ArtStation es muy importante porque es prácticamente la página más vista en el mundo de arte digital y es el catálogo de referencia hoy por hoy por excelencia de todos los estudios para para encontrar artistas entonces en ArtStation hay que estar sí o sí super de hecho ya compartimos aquí una pleca con tu ArtStation y tu Instagram para que también ustedes si quieren checar el arte de Juan Pablo le echen un ojo gracias y también bueno les compartiremos el número de escena por si tienen alguna duda sobre algún curso o alguna licenciatura con toda confianza que nos pueden escribir y con mucho gusto los asesoramos bueno y te mandan acá pues muchos saludos de toda Latinoamérica Ecuador Colombia México Argentina ay que bueno que bueno saludos a todos no saben la alegría que me dan que estén aquí en este espacio compartiendo maravilloso también bueno acá esta es una pregunta ya más para escena las instalaciones ahorita presenciales pues no no se pueden visitar pero tenemos tours virtuales entonces igual pueden agendar su cita pueden mandarnos un inbox y podemos darles un tour personalizado para que conozcan la escuela cabe resaltar que aquí en escena tenemos un estudio donde colaboran pues los alumnos con profesores en proyectos muy padres entonces valdría la pena que si les interesa como aprender sobre este mundo se quieren dedicar a alguna de las industrias creativas ya sea publicidad videojuego cine pues le echen un vistazo bueno aquí les quiero comentar algo en este punto del proceso en que vamos es que como les dije al principio la idea no es copiar exactamente la escena de hecho pues obviamente al estarlo haciendo solo con pintura digital es complicado y si no más bien usar esta referencia para ir buscando una composición digamos con la que nos vamos sintiendo cómodos tranquilos también acabamos explorando esta etapa es en serio de dejar me gusta mucho porque aquí no hay exigencias aquí no estás pendiente de los detalles aquí no estás pendiente como de un súper resultado entonces nos da la libertad de simplemente comenzar a explorar a jugar yo por ejemplo aquí ya me voy a comenzar a distanciar un poco del diseño original de lo que estamos viendo y voy a empezar a aplicar digamos mis ideas personales dentro del dragón y todo entonces esa parte también es muy chévere y pues nos ayuda mucho también además de estar aquí tratando de conservar una buena composición un buen manejo del color también vamos comenzando a fortalecer nuestra creatividad a la hora de crear estos a la hora de hacer estos estudios así atacan las las ¿es así p där ás y todo gente Vemos que ya le estás dando como los detalles finales. Sí, digamos no tanto finales, estoy empezando básicamente es a trabajar con un pincel, digamos que al principio venía trabajando con estos tamaños, como les decía, de mayor a menor, ahora estoy trabajando con el pincel un poco más pequeño. Y es para empezar a marcar ya, digamos, a dar un poco de detalle al punto focal que es el rostro del dragón y ya con esto encontrar un balance de lo que voy a seguir con el resto de la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí digamos que este punto como tal, el rostro del dragón va a ser nuestro foco. Esta, el ala de este lado, quiero que tenga un poco más de protagonismo también al estar muy cerca del rostro. Pero, por ejemplo, ya esta que va a ser la que está más atrás es una de la que no necesito concentrarme en mucho detalle, simplemente indicarla. Y eso nos va a ayudar al tener estos detalles, digamos, un poco solo como en mancha o en brochazos rápidos, nos va a ayudar mucho a generar ese efecto de profundidad. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho en esta etapa, digamos, estos bordes cuando están tan marcados, me gusta mucho empezar a difuminarlos, a perderlos un poco. Y miren el efecto que uno va logrando con esos toques, va dando esa sensación como de que está más en la distancia, no tan al frente. Y, por ejemplo, aquí con esta parte del ala voy a hacer lo contrario, voy a marcar un poco los contornos mucho más, darles un poco más de fuerza. Y así lo que hago es traerla, empujar, digamos, esta parte hacia adelante. Esos son tips, digamos, que nos sirven mucho para el trabajo como de perspectiva, entre comillas, atmosférica, ¿cierto? Como generar profundidad con las manchas. Siempre tener presente, digamos que desde acá, como vemos en la referencia, tenemos puntos cálidos, el fuego que está en el suelo. En la imagen de referencia voy a comenzar a generar unos reflejos en el personaje sutiles y eso nos va a dar la sensación de realismo. Este tipo de luces por ahí desplegadas, de rebote. Respondiendo a tu pregunta, Enrique, dice, si ya tengo una carrera completa en otra escuela, ¿me puedo especializar en escena? Claro que sí, tenemos, bueno, las especialidades duran un año y tenemos cuatro áreas de especialidad. Bueno, cinco porque una es programa personalizado, te digo, una es animación 3D, dos concept art, tres modelado 3D, cuatro storyboard. Y la cinco es un programa personalizado donde en escena, pues, te podemos diseñar una especialidad que se adapte a tus necesidades como artista digital. Depende ya en lo que te vienes enfocando. Y incluso para crear ya piezas de portafolio más específicas. Entonces, sí, con todo gusto nos puedes enviar un inbox y platicamos por ahí. Y bueno, si tienen más preguntas, aprovechen que ahorita está aquí Juan Pablo para que responda. Pues, quería contar algo también. Es que, como se han notado, yo no estoy usando capas. Todo lo estoy manejando en una capa. Esto lo hago para mantener esa, digamos, forzarme a no usar tantas capas para poder estar modificando o corrigiendo o tampoco usar el borrador, sino corregir en caliente, en el entender que cada pincelada que yo doy, cada pincelada debe tener un objetivo, un sentido. No pinceladas sin planeación, sino entender cada cosa que voy a hacer, el porqué, ¿cierto? Entonces, a medida que voy avanzando con los mismos colores que ya tengo en la escena, voy mejorando la imagen, voy, digamos, corrigiendo la anatomía. Y esto es muy importante porque con el tiempo este tipo de decisiones se van volviendo automáticas. Y vas a ser más preciso en los diseños, vas a ser más preciso en la ejecución de las ideas, de los proyectos, de las escenas, de lo que estés haciendo. Da mucha más precisión, ¿cierto? O sea, vuelve uno mucho más ágil. Entonces, también forzarse a no usar control Z, forzarse a no borrar, forzarse a no usar capas. Todo el tiempo. Eso es un entrenamiento para el cerebro impresionante. Ese es el objetivo de estos estudios como tal. Aquí, ustedes están notando que yo dejé algunos tonos rojizos en las alas. Porque quiero dar la sensación como de membrana en el dragón. Entonces, pues nada. En ese punto, voy a agregar ya el personaje que está enfrente. Como para empezar a darle escala a, digamos, a la escena. Entonces, vamos a generar una silueta aquí rápida primero. Sí. Y tus trabajos, ¿todos los haces en Photoshop o utilizas otro software? En principio siempre ha sido Photoshop. Pero, como les contaba ahora, después de que estudié con Sergio, ahora Blender se volvió una de mis herramientas fundamentales. Creo que Blender y Photoshop ya son herramientas más que suficientes para poder trabajar, digamos, en la industria como tal. O sea, tienes todo para resolver con esos dos software. Entonces, sí, me ayudó mucho. Y algunas otras cosas que ya son como plugins o ayudas externas. También estoy usando mucho, por ejemplo, ahora el Pixel, el Bridge, que nos da como los escaneos en 3D y una vez de rocas, de props y todo eso, que también nos ayuda como a agilizar el trabajo. Bueno, vuelvo y les digo, es una herramienta maravillosa y, pues, nada, hay que aprender a usar en algún momento. Sí. Pero primero eso. Sí, primero dominar una, ¿no? Los fundamentos de arte. Primero los fundamentos. Primero los fundamentos antes de cualquier cosa. Emanuel, ¿en qué ciudad estamos? Bueno, Juan Pablo está en Colombia, en Medellín. Y la escuela, escena, está, y yo, estamos acá en la Ciudad de México. Entonces, bueno, tenemos estudiantes de toda la República Mexicana, incluso de otras partes de Latinoamérica. Y ahorita que, pues, está esto de la contingencia, ¿no? Pues, están impartiendo también cursos en línea, donde puedes ver cuál es el que más te gusta, hacia dónde quieres dedicarte. Y, pues, ahorita creo que estar en línea abre muchas posibilidades, ¿no? Porque justo ahorita lo vemos con Juan Pablo, que aceptó esta invitación. Que a lo mejor sí hubiera sido presencial, igual y se lograba, ¿no? Pero es un poco más sencillo. Y también leemos sus comentarios, ¿eh? De YouTube, porque el live se transmite en Facebook y en YouTube, entonces también los estamos leyendo. Así que, los que anden por allá, igual pueden pasarnos sus preguntas. Entonces, miren, bueno, aquí, como ven, al poner estas insinuaciones como de fuego, automáticamente, al haber tomado la decisión de colocar estas luces de rebote en el dragón, ya conecta, ya este, este, el fuego como tal está conectado al dragón. Entonces, ya estamos, esto nos va a ayudar a avanzar también al final bastante. Vamos a, quiero empezar a hacer como algunos toquecitos por acá. Obviamente, la imagen no la vamos a, no la voy a alcanzar a terminar, pues, en el live, pero, pero, pues, ya quedan faltando solo ajustes finales. Yo los voy a hacer. Ya había comentado ya en el principio que la idea es poder, ya tendré un tiempo mañana para terminar esta imagen o esta noche, no sé. Pronto más tarde. Y luego te voy, les voy a enviar el archivo como tal original, el PSD y el, y el, y el, y el, ah, sí, un JPG en alto también para que lo puedan, los que quieran que lo puedan descargar o analizarlo, etc. Bueno, ahora voy a empezar en una etapa y es que quiero empezar a añadir textura a la escena. Primero voy a organizar un poco esto. La atmósfera, aquí a nuestro personaje. Quiero darle un poquito como de la atmósfera que está en el fondo para, para que el personaje se, haga mucho más contraste de su siluete y vamos a tener una mejor visual. Vamos a recibir mucho mejor. Dale como un poquito de atmósfera a todo, en general. Te paso otra pregunta de Emilio Ramírez. Dice, hola Juan Pablo, cuando trabajas con Photobash, ¿cómo lo sueles utilizar? ¿Qué tan predominante es la textura fotográfica en relación de la pintura? Bueno, en Arte Concept, fíjense, las técnicas con el Photobash son bien importantes. Eso sí, vuelvo y les digo, la recomiendo solo cuando los fundamentos estén claros, cuando seamos capaces de hacer una pintura como estas. Bueno, pues mucho mejor. Pero el Photobash lo que nos ayuda es, uno, ahorrar tiempo, porque podemos encontrar colores y texturas que podemos usar desde la imagen y a generar realismo en ciertas partes de la escena como tal, ¿cierto? Esto también va muy ligado a qué tipo de proyecto es. No todos los proyectos necesitan de usar texturas, imágenes, porque pronto, por ejemplo, en los videojuegos a veces no se necesita tanto realismo, sino que se vea un poco más como pintura. Entonces, es depende, es depende. Por ejemplo, aquí, con esta escena que les estoy haciendo, yo ya tengo información suficiente para discutir con el director de arte, etcétera, etcétera. Bueno, y las texturas, generalmente las uso ya cuando tengo un avance de la imagen bien establecida. Por ejemplo, en este caso, ya podría empezar a usar texturas. De hecho, aquí voy a empezar, pero con los mismos pinceles, voy a generar texturas aleatorias con los pinceles, con los pinceles, perdón, y lo que voy a hacer es buscar con estas texturas algo de, para añadirle algo de información a la imagen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, empiezo a buscar con los filtros. Esto que estoy haciendo es también mucho de lo que hago con las imágenes como photobashing, como tal. Lo que voy a hacer es que lo tengo aquí, voy a trabajar un poco más. observan en este momento me he desprendido ya bastante como de la referencia ya a este punto voy a volver a observarla pero ya no necesito estar todo el tiempo porque ya tengo mi composición y el balance de la imagen digamos establecido entonces ahora ya como les decía ya es hora de empezar la parte más divertida que es incorporar las ideas personales al diseño por ejemplo aquí algo que me gusta mucho es cuando se acercan al final a empezar a añadir los highlights que esto hace que el personaje empiece a resaltar mucho más entonces me da mucha más atención ya saben que los puntos de atención en este caso el foco que es la cabeza del dragón es donde generalmente vamos a concentrar la mayor cantidad de información y detalle sin exagerar obviamente para no desbalancear el resto de la imagen pero pues ahí es donde más me voy a concentrar como en esa etapa ¿cierto? 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 Juan Pablo me avisas cuando te pases a la otra cámara listo voy a dar unos últimos toquecitos aquí bueno chicos nada aquí llegamos obviamente este es un trabajo que se podría terminar más o menos en dos horas y media yo tres yo lo finalizo se los comparto cuando esté terminado lo van a ver en mis redes yo te lo paso a también Diana y para los que lo quieran tener el archivo original o algo no sé para que lo analicen y pues nada me voy a desconectar un segundo para hacerme el otro equipo en serio que fue un placer que me hayan acompañado este rato y pues nada muchas gracias ya dos segundos y volvemos a hablar también para despedirnos listo sale bueno igual si tienen alguna pregunta para Juan Pablo y para Escena mientras se cambia de de escritorio se las puedo responder es el momento de que hagan sus preguntas bueno en este live los fundamentos de arte han sido un tema muy recurrente y para hilar esta conversación tal vez se preguntan qué pasa con las materias tradicionales ¿no? ahora que por la contingencia y pues les podemos decir que en Escena estamos trabajando muy duro bueno hemos trabajado muy duro durante todos estos meses para que para replicar la experiencia presencial al formato en línea ¿no? o sea los profesores siguen igual de comprometidos con las clases e incluso se ha se ha rediseñado ¿no? las clases para el mejor aprovechamiento como las clases de dibujo ahora todos los profesores usan Wacom y se han implementado otros softwares que igual les funcionan para su aprendizaje por acá tenemos otra pregunta de las licenciaturas son dos licenciaturas una es ilustración y concept art y la otra es modelado y animación 3D tenemos por aquí a Juan Pablo hola listo listo bueno oye quería comentarte aquí que queremos iniciar con una galería de firmas digitales de todos nuestros artistas invitados entonces pues nos encantaría comenzar contigo aprovechando que pues nos vas a pasar tu tu ilustración para compartirla en las redes aquí en los chicos pues igual ¿no? tener tu firma aquí como de de Juan Pablo estuvo aquí ¿no? casi casi claro por supuesto claro que sí super pues muchísimas gracias Juan Pablo por aceptar esta invitación nada ha sido compartirnos ha sido un placer Diana gracias a ustedes en serio que estos espacios son pues maravillosos de compartir con las personas y sobre todo esperar que pues puedan obtener algo que les sirva de esto para aplicarlo a sus carreras a su a su workflow a su trabajo pues y y nada en serio que gracias gracias a todos por haber estado acá pronto les estaré enviando la imagen la estaré publicando para que la hayan terminada y pues nada ya saben que si tienen alguna duda también me pueden buscar en mis redes escribirme a veces me demora un poco contestar pero pero nada siempre abierto como a compartir con las personas y y verdad muchas gracias ok aquí pusimos durante el live tus redes sociales bueno sobre todo instagram y artstation entonces igual no sé si quieras decirles cuál es tu instagram bueno el live es juanparroldan.art en instagram pueden ver mi portafolio y pues en artstation me buscan como juanparroldan ahí también me encuentran y por cualquiera de los dos lados artstation tiene un chat también por donde se puede recibir preguntas inquietudes y pues nada por instagram también podemos tener como un contacto un poco más cercano listo super pues muchísimas gracias y también muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión para los que están interesados en examen tenemos una última fecha de examen de admisión es el 22 de agosto a las 12 del día entonces esperamos que hayan disfrutado de este en vivo que les haya servido mucho y nos estamos viendo manténganse pendiente de las redes sociales de escena porque constantemente estamos subiendo increíble muy cool y vamos a tener a otros artistas invitados igual de geniales como juan pablo entonces pues muchas gracias buen fin vale y gracias así quedamos chao cuídense bye bye